Para empezar el día, Jalapa. El Consejo Nacional de Vacunación aprobó el segundo refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores en todo el país, destinado a mayores de 60 años y miembros del sector salud. Para poder recibir esta vacuna deben de haber transcurrido al menos cuatro meses desde la aplicación del primer reforzamiento, es decir, la tercera vacuna. En Jalapa se aplicará en la Facultad de Medicina de la UB. La Fiscalía General del Estado informó la detención de Ageo N. y Francisco Javier N. por el presunto delito, domicilio doloso calificado en grado de tentativa perpetrado contra el subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández. Luego de diversas quejas de los vecinos del fraccionamiento Lomas de Miradores sobre la contaminación de una granja porcícola en esa zona, el presidente municipal de Mileno Zapata, Erick Ruiz Hernández, aseguró que ya se está reubicando a la empresa y se atienden las quejas de la población. El Ayuntamiento de Jalapa ha puesto en marcha el programa Trabajo y Transparencia, con el cual se busca brindar oportunidades laborales de manera temporal en las diversas obras que realiza la Administración Municipal. En esta oferta también podrán participar ciudadanos de los municipios aledaños a la capital del Estado y la jornada laboral será de ocho horas, seis días a la semana. Autoridades de seguridad confirmaron la detención del presunto feminicida de Juana Obando, joven de 21 años, asesinada en Jalapa, el pasado miércoles 20 de abril al interior de su casa. Juana, como también era conocida, había arribado a Jalapa hace cuatro meses desde el municipio de Aguadulce, con la intención de estudiar en la Universidad Veracruzana.